Vamos a irnos al Mundial con Sherry Chela Pero antes, quiero hacer un regalo muy especial para Rosina Porque ayer fue el Día de las Madres Yo quiero que lo abra ahora en público porque les voy a contar Y mira, me va con la... Sí, me va, se está viendo Miren la cara de felicidad Ella estaba resentida al principio del programa Pero no, ya no, porque Sherry y yo le trajimos un regalito Y quiero que la gente sepa Oye, y lo que viene en caja ahora siempre es bueno ¡Sí! Cha, 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 cha Bueno, esto que le trajimos a Rosina es una pieza, una joya Que nosotras mismas diseñamos Nuestra marca se llama Sands Esta es solamente una muestra porque todavía no se puede encontrar a la venta ni nada Esta es una, es de la colección juvenil, adolescente Yo, yo quiero saber algo Le dijeron a Rosina que se viniera de morado para comer No, por total, es una casualidad La mujer es que últimamente tendemos a... Una intuición femenina Está de moda Bueno, la sorpresa, la sorpresa es que ese regalo es de parte de Chevrolet, Sheila Moisés y Frank Correcto Ah, bueno, ok Yo quiero que contes Ah, bueno, ok Quiero verla de vez en cuando el programa comienza Lo juro, lo rey que te juro porque me encantó Y cuando dijeron que es para las jóvenes más me gustó Y yo no me la puse, no sabía Y Rosina demuestra su alegría así ¡Ah, sí! ¡Ay, todo lo que pasa! ¡Vamos con música porque ya el tiempo te va a pasar! ¡Muchas gracias por haber una compañía! ¡Nos vamos al mundial con Cherry Sheila! ¡Nos vamos! ¡Con Cherry Sheila, despedimos con ella! Esto se llama Yaulani, la canción de Honduras ¡Gracias!